Todavía estamos acá, afuera de la comisaría, en la ciencia de la tarde. ¿Su nombre? Ana María Fernández Díaz. ¿A qué hora se estuvieron? Cerca a las mil y media. ¿De la mañana? Sí, mil y media. ¿Y cuántos compañeros se han todavía visto? En estos momentos se llevaron a nuestros compañeros expulsados para hacer tal liceo. ¿Cuándo se han estado? Por lo menos, al principio, como fuimos al primer liceo, nos separaron como en corrales. Ahora, con esas mismas banderitas, nos separaron y dejaron a los hombres allá, a las mujeres acá, y empezaron a tomarnos los brazos. De ahí no nos dejaban, estuvimos reclamando que nos dejaran ir al baño, que nos dieran agua y no querían. Después nos empezamos a gritar, pero ¿cómo no nos van a dejar ir al baño si queremos ir? No hemos comido, nada. Queremos ir al baño, queremos agua y no nos dejaban. De ahí, ¿cómo se llamaba? Ya era como a la una, a las dos de la tarde, le decíamos, tenemos hambre, tenemos hambre. Entonces, por último, van a ir a retirar nuestros bolsos, porque ahí teníamos comida. Los caben decían, no, 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 si no podemos, no podemos. Y en realidad no querían, no quisieron ir a buscar nuestros bolsos. O nosotros los de la viola andamos así, ¿no? A nosotros nos sacaron poco menos que ampujones, por lo menos ahí nos sacaron ampujones y el mayor. Entonces, pues ahora el problema es que a los chicos, cuando llegó el lado 80, llegó el real, que son como 50 mujeres y el lado 80 son como 30, entre hombres y mujeres. Aparte los separaron hombres y mujeres, a los hombres se los llevaron a todos a un calabozo. Llevan como 40 hombres en un calabozo. Y después, como los chicos empezaron a reclamar, a reclamar, a golpear la reja, los separaron en dos calabozos, pero están muertos, fríos, con hambre, querían ir al baño. Y estaban así, no los pensaban para nada, los chicos estaban gritando, que por favor los saquen. Por último, que los tengan esposados ahí, pero que por favor querían salir, porque no querían estar más ahí. De ahí a nosotros, por lo menos, cuando nos llevaron a contar dos lesiones, nos sacaron a las siete mujeres que habíamos, las primeras que llegamos. Y allá en el hospital San José, nos quisieron dar alimentos, nos habían apoderado afuera, habían alumnos que nos querían dar alimentos. Y los carabineros dijeron que no, o sea, había que preguntarle al encargado de los carabineros, y él dijo que no, que no se podían. Y dijimos, pero por último, en el libro, que están los apoderados, nos pueden dar alimentos, y ellos dijeron que no. Y después vino la jefa del hospital y dijo, pues hablar afuera con los apoderados. Y habló con algunas personas de la facultad, y preguntó a los auxiliares, a las niñas, y dijeron, sí, porque tienen que comer, porque estos niños están mal. Porque ya eran las dos de la tarde, ya cerca las seis, y nosotros no habíamos comido nada. Y de ahí le preguntaron a la carabineros, y la carabineros dijo que no. Y dijo, los sentimos, pero ellas tienen que comer, yo sí. Entonces, de ahí, ¿qué nos permitieron comer? Le llegamos acá y le dijimos, no se va a poder adoptar algunas cosas, alimentos para repartir, y dijeron que no. De ahí permitieron a algunas personas y nos repartieron. ¿A qué hora fue eso, que nos dejaron repartir por primera vez alimentos? Cerca de las tres y media de la tarde. ¿Le negaron alimento entonces a las diez y media, a las tres y media de la tarde? ¿Y habían tomado desayunos? No, nos desayunamos, nos almorzamos, no tuvimos agua. Con suerte, porque si no es que nos ponemos a gritar, no nos dejan ir al valle. Si al valle nos dejaban ir, y nos ponían ahí. Ahora, las hospitales adentro están encerradas, las niñas están como en corrales. En el estacionamiento de la familia. Con esas panderetas nos tienen separados, con alambre, y no nos permiten que hablemos entre nosotros. Nos podemos comunicar. Estuvimos todo el día, hasta que nos llevaron a contactar lesiones, y después que esperábamos, estuvimos todo el día de pie. Sin poder hablar de las separaciones que hay con los chicos, cuando estaban en ese entonces. Y tampoco nos hablaban al baño, tampoco podíamos hablar con ellos, y con las otras niñas de los otros colegios, tampoco nos permitían hablar. Más que nada estar ahí, estar parado así, todo menos que estar así todo el rato. Más que nada ellos dijeron, el mayor dijo, pero si para nosotros esto es divertido. Y yo dije, para usted esto era divertido, pero el resto de carabineros está estudiado. ¿Qué mayor? El mayor, Rodrigo. ¿Rodrigo cuántos? ¿De acuerdo? Eh, no me acuerdo su apellido. Pero es el mayor de la comisión, y él me lo dijo. Estábamos con los amigos. Para mí ha empezado miedo eso. Además, tengo 24 horas. A ver, ¿a qué hora los detuvimos a ustedes? A las 10 y media. Tengo hasta las 10 y media del otro día, para llevarlo a contactar lesiones, y que estén aquí. Total, yo no me hago problema, tengo todo el día para ustedes. Así es. Le dijimos, pero no nos puede tener aquí todo el día. Ven a los chicos en el calabozo. Por último, te digo a los acá, déjelo estar aquí, si van a estar tranquilos. Él dijo que no. Así, reflexivo. Tampoco nos permitió que le hicieran correr una hoja para que anoten sus nombres, los nombres y su apoderado. Y no les dijo que no, porque si al final tenían todo el día, ¿para qué nos íbamos a apurar? Así es. Y a los chicos, a los tres primeros que sacaron a contactar lesiones, que fue cerca de las 12 del día, de las 10 y media, hasta cerca de las 12, recién los llevaron a contactar lesiones, los sacaron a los tres posados. Y ahora a los alumnos de Gabriel Amistad los sacaron a todos posados. Como si fuera del delincuente y nosotros no hemos hecho nada.